La pelea entre Manuel Navarrete y Christopher Díaz prometía acción. Lo habíamos dicho por anticipado, era lo mejor del sábado y así resultó. Fue un show de golpes impresionante. La pelea de definición de último momento, pero el aplauso para los dos. Donde yo escasiaría mi aplauso es a la de Berlanga. Berlanga venía de ganar esa racha impresionante buscando un récord de knockout de primer round. Esta vez se encontró con un rival un poco mejor. No es su primera línea, pero sí un hombre con un récord decente. A los 28 años, con un muy buen número de peleas ganadas. Las dos bravas le tocó perder. La de Jesse Hart por la vía rápida. Pero un hombre de los que, por lo visto, visita el gimnasio seguido. Y estoy hablando de Damon Nicholson. Quien posiblemente, muchos de ustedes, muchísimos, no tenían ni idea quién era. Pero este Damon Nicholson, aún perdiendo, le dio una lección a Berlanga. Y la lección es, con la potencia. Bueno, la potencia es muy buena. Pero no es todo. Berlanga dejó con las ganas a sus seguidores y había muchos fanáticos de él. Amigos, familia, simpatizantes. Haciendo fuerza. Deseando que liquidara el pleito en el primer round. Pero esos tres minutos transcurrieron y seguía de pie su rival. En el segundo, bueno, ya las cosas se pusieron más serias. Empezó a pegar y ahí se... Todo el mundo con la ilusión de que se acababa la pelea. Pero fueron transcurriendo los rounds. Alguna visita a la lona de Damon Nicholson. El hombre seguía ahí. Firme, molestando. Berlanga ganando prácticamente round tras round. En las tarjetas, perfecto. Pero en eso del locao, muy lejos. Porque muchos de los golpes o quedaban en los guantes o en los codos. O pasaban de largo por parte de Berlanga. Y para sorpresa de muchos, Nicholson penetró la defensa del doqueador en muchas ocasiones. Yo diría la más espectacular en el séptimo round. El último de la pelea. La pelea programada 8. Donde Nicholson entra con una derecha. Que si no cayó Berlanga es porque es un muchacho fuerte. Realmente fuerte. No solo pega fuerte, sino que tiene resistencia. Pero de cualquier manera fue un golpe poderoso que lo dejó por un instante paralizado. Un golpe puede entrarle cualquiera. Pero lo curioso es que durante la pelea fueron muchos los golpes que pudieron penetrar esa defensa. Ganó Berlanga muy bien, muy amplia, muy merecida. Pero dejó entrever que todavía está verde. Que no tendrían que hablar de un futuro a lo mejor con Canelo. No hay que dejar que se agrande la cabeza. Pero aquí hay una cuestión que uno no lo hace pensar. Está bien. 15 peleas. Primer round. De definición todas ellas. Si uno suma, quizás peleó profesionalmente un total de 30 minutos. No mucho más. Por supuesto, los fanáticos de Berlanga van a decir, bueno, al fin y al cabo, le tocó un Nicholson, un buen boxeador. Pero sin experiencia. Porque eso de pelear un minuto, dos minutos, nada más de cada pelea, no le da experiencia al boxeador. Bueno, eso es parcialmente verdad. La verdad más grande es otra. El gimnasio. ¿Y qué hicieron durante todo este tiempo en el gimnasio? ¿Se confiaron en que iba a seguir volteando rivales en el primer round o quizás a más tardar el segundo? ¿No le pusieron sparrings como para mejorarlo? ¿Como para estar listo para la adversidad cuando le viene alguien difícil? ¿Cómo es Rozier hablando de cuán genial es él como entrenador? No le quito mérito a Rozier, fue durante mucho tiempo el entrenador de Dijekov, sabe el negocio. Pero acá creo que todos se prendieron, o casi todos los del equipo y los que están alrededor, se prendieron de la propia publicidad. Se creyeron la propia publicidad y hasta el promotor, Bob Baru, creo que intentó hacer de Berlaka una especie de maternidad de los tiempos actuales. En fin, todo quedó al descubierto. Berlaka sigue invicto, pero borró ni cuenta nueva y a ponerse las pilas en el gimnasio y a buscar sparring como la gente. Y para la próxima, no preocuparse tanto por el locao, sino por lucir un bagaje técnico mejor, porque lo que postró fue pobre. Y vayamos, eso sí, a la pelea que realmente interesaba y cumplió. Pero Navarrete, como recordarán, fue campeón Pluma Junior, defendió la corona cinco veces exitosamente y saltó a la categoría Pluma. Le ganó a Villa, defendía aquí por primera vez el título, con un rival que se la trae. Cristófer Díaz es uno de los mejorcitos, de los últimos que han ido surgiendo en Puerto Rico. Es un buen boxeador, pero además es valiente y tiene su dosis de pegada. No como la de Navarrete, pero la compensa con su movilidad. Mientras que Navarrete, como todos saben, es como un tren sobre las vías. Las vías y las vías están bien derechitas, es decir, para adelante, pega, pega, aguanta a cara firme lo que le tiren y sigue pegando. Y ese fue el desarrollo del combate. El combate, donde logró tirarlo en el cuarto round de Navarrete al pitufo Díaz, pero Díaz reaccionó bien. Le levantó, terminó bien el round, aguantó el vendaval del tercero. Y en el cuarto, bueno, en el cuarto, vienen las caídas. Lo concreto es que en total cuatro caídas. Dos rounds, en el cual vimos hacer muy buen trabajo a Díaz. El quinto y buena parte del sexto. Se le fue encima, acapió, golpeó, se movió inteligentemente, lo confundió bastante a Navarrete. Pero viene el séptimo round y otra vez la eficacia de Navarrete. Sobre el final del sexto, ya había sido advertido varias veces, Díaz, porque además de su buena técnica, tiene sus mañas. Y había abusado de pegar en la espalda, de pegar golpes bajos. En el séptimo, el referí se cansó y le descontó un punto. Cualquier manera, un punto más, porque adelante de las tarjetas siempre Navarrete. En el octavo, Navarrete salió como para decir, acá te remino con la pelea. Ahí fue el de las dos caídas. Una temprano, como habíamos dicho, dos en el octavo. El pitufo encima, cortado bajo el ojo izquierdo, cuando la golpiza era buena, dura, pero no aflojó. En el noveno, resucitó. Se fue al frente. Le peleó palo a palo. Tiro por tira. Va y viene. Fue impresionante a esa altura de la pelea. Pero, en el décimo, vuelve a ser preeminente la pegada de Navarrete, la sangrar de la nariz. Díaz, el décimo primero, en el mismo tono. Y cuando llega al último descanso, la conversación es clara en la esquina. Le dicen, acá hay que noquear. Es la única forma de ganar. Y sale para noquear. Tratando de llevárselo por delante a Navarrete. Tratando de seguir golpeando. Y todo estaba en la balanza. La posibilidad parecía existir. Hasta que sobre el final de la pelea, llega esa tremenda mano. Después de una combinación de golpes, lo puso sobre las cuerdas. Le pegó izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lo da vuelta. Última mano. Bullieco al suelo. Y esa fue la cuarta caída. Sin embargo, se levantó el pitufo Díaz. Se levantó. Lo miró a referir. Referí medio en duda. Dice, yo sigo. Y se puso en guardia para seguir. Y en ese momento, desde la esquina de Díaz, le dijo a referir, no va más. Y el ojo para la esquina. Faltaban solamente 11 segundos para terminar el combate. Otros hubieran dicho, bueno, que se le aguante un poquito. Por lo menos pierde por punto ante un campeón mundial. Pero no lo bloquearon. Sin embargo, en la esquina de Díaz, pensaron correctamente. El hombre estaba muy golpeado. Había sufrido su cuarta caída. Y en 11 segundos. Entre un hombre como Navarrete, que tira como ametralladora, las consecuencias podrían haber sido serias. Así que, repito, mi elogio para el entrenador que tomó la decisión. Mi elogio para el pitufo Díaz, que fue valiente, que mostró ser un boxeador de primera clase. Y que simplemente se encontró con un peleador, por así decirlo. Con un tipo que va para adelante, no importa qué le llueva. Y que no por nada fue campeón Pluma Junior y no por nada es campeón Pluma ahora. En la Organización Mundial de Boxeo. Pues supongo que querrá unificar. Y en ese caso, obviamente, los mexicanos quieren que peleen con Leo Santa Cruz. Luis, es el titular AMB de la asociación. Está Gary Russell, es el del Consejo Mundial de Boxeo. Y por ahora no está nadie en la Federación Internacional de Boxeo porque está vacante. Pero lo cierto es que Navarrete, a quien muchas veces le están diciendo, bueno, si seguís con ese estilo, tu carrera va a ser corta. Y no le falta razón a los críticos. Porque eso de pegar, pegar, pero ir a cara limpia a recibir golpes no es lo más saludable. Pero Navarrete lo hace a su manera. Y gana. Y gana espectacularmente. Y la espectacularidad es lo que le gusta al público de boxeo. Navarrete cumplió. Y repito, cumplió ante un rival de primera clase. Navarrete.